Antes quiero agradecer a Dios por permitirme la vida y la salud. Muy contentísimo, con las miradas me dicen que están muy contentos con la obra, señor alcalde. Efectivamente, con esta obra se espera mejorar el nivel de calidad de vida para todo nuestro pueblo. Sobre todo para nuestros niños que son futuro de nuestro pueblo. En este sentido, consideramos esta obra de vital importante que es el audio de esa obra. Agradecer, señor alcalde, públicamente, a nombre de mi pueblo, que estamos muy agradecidos de que ha puesto ese empeño, señor alcalde. ¿Por qué no decir esa gran voluntad a favor de nuestra población? Y estoy seguro que nuestro alcalde seguirá pensando en la población de Situye, porque tenemos muchas cosas más que pedirle, señor alcalde. Finalmente, agradecer a todas las autoridades presentes de la Policía Nacional, señor alcalde, señor alcalde, una vez más a los colegas regidores. Me siento muy emocionado porque estoy en mi pueblo y pedía siempre a mi pueblo de que queríamos hacerlo de lo mejor para en agradecimiento a nuestro señor alcalde, Sister Valera Ramírez. Señor alcalde, yo no sé cómo agradecerle infinitas veces de corazón. Estoy seguro, estoy seguro, a nombre de mi pueblo, una vez más, le pido, por favor, señor alcalde, no se olvide de Situye. Gracias. 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 Gracias.